¡Hola, duendecillos! Si te gustan los colores especiales, las madejas teñidas a mano, los speckles, las manchitas y demás, ésta es de enhorabuena porque el vídeo de hoy va para ti. Es un algodón muy chulo para tejer este verano que creo que te va a gustar. Quédate, que empezamos. Voy a hacer cortito porque realmente los algodones hablan por sí solos y no me gusta enrollarme mucho en lo que son las reseñas porque me parece que habla más la imagen que las palabras. Así que espero que os guste, que conozcáis otro tipo de hilos y que os animéis y que os inspiréis porque siempre estos proyectos de ir un poquito de tiendas laneras es sobre todo para que os inspiren. Pienso que se ven mejor los hilos en cámara que en fotografía y que los veáis en directo y que podáis ver la textura. Y bueno, no podéis tocarlos pero ya os digo que son muy suaves. Así que bueno, el vídeo de hoy va a ser breve pero intenso. Bueno, hoy os vengo a hablar de un algodón muy chulo que ha caído en mis manos. Tenemos en la tiendita este algodón y no he podido resistirme a reseñarlo en el canal y a enseñároslo. Ya sabéis que me gusta ir de tiendas con vosotros y que me gusta enseñaros distintas calidades de hilo y para qué las uso yo o para qué pueden usarse. Daros inspiración y para mí es como ir con una amiga de tiendas y me lo paso pirata enseñándoos lanas en esta sección. Así que esta es una de mis opciones preferidas. Hoy os voy a hablar de un algodón que es teñido artesanalmente. Es una chulada y es el Arcotone de ADR de Antonio del Río. No sé si conocéis esta marca, yo la conozco desde hace relativamente poco aunque llevan un montón de tiempo trabajando con lanas y con hilos. Y esta colección me parece muy muy chula. Además de cara al veranito es un algodón muy fresquito, muy finito para prendas de verano, muy chulo. Y quería verlo en profundidad con vosotros. Ya sabéis que siempre estoy a la caza y captura de nuevos hilos, de distintas texturas, de colores. Soy una friki y soy una enganchada. Y todo lo que cae en mis manos que merece ser reseñado, pues lo traigo al canal en la medida que me da tiempo. Así que hoy quería hablaros de este algodón, que es un algodón natural y teñido artesanalmente. Esta es su etiquetita, el Arcotone, y ahora vamos a investigar cómo es. Es 100% algodón y tenéis una madeja de 100 gramos que vienen 400 metros. Cunde muchísimo. Con una madeja tenéis para un chal. Cunde muchísimo porque es muy finito como podéis ver. Voy a acercarlo un poquito a cámara para que lo veáis. Es para agujas de 2, 2,5, 2,25. Efectivamente, 2, 2,5. No he tenido ni que mirar la chuleta. Este es el color 600. Y ya os digo, con una sola madeja os sale un chal. Si ya queréis un jersey o una camiseta o algo así veraniego finito, pues vais a necesitar un poquito más. Pero con una madeja ya os sale un chal. Otra de las cosas que suelo mirar mucho y que me preguntáis también es si la hebra se abre. Porque a muchas os da un poquito de complicación cuando una hebra de algodón se abre. Mirad, ya veis que intento abrirla y que no se abre. Viene muy trenzadita, viene haciendo como una espiral y viene la verdad muy bien. No se va a abrir. No vais a tener problema en ese aspecto, aunque sea finito. Que ya sabéis que el hilo finito a veces no os cuesta tejerlo, aunque me estoy aficionando a tejer en finito. Y si además se abre pues ya es complicación máxima. Pero viene muy muy bien trenzadito y no se abre para nada. Y además es muy muy suave, aunque esté teñido y sea como en bruto por así decir. Que no tiene tratamiento de mercedizado. Es muy muy suavito y yo ya lo he probado y desliza súper súper bien. Por este aspecto la verdad que estoy muy contenta con estas madejas. La mayor parte de colores no son colores sólidos. Todos tienen lo que se viene llamando speckles o manchas de color que es como este tipo de manchado. De textura que es muy característico en los hilos teñidos a mano. Pero en cuanto a colores lo vamos a ver ahora más detenidamente. ¿Para qué podemos usar estos hilados? Bueno ya sabéis que yo soy de amigurumi pero no los recomendaría para amigurumi. Evidentemente se podría hacer. Podríamos hacer algún amigurumi con efectos pekel y demás y podría quedar muy chulo. Pero no están recomendados para amigurumi. Yo los recomendaría pues para chales de verano o una chalina o un wrap de estos cuadraditos amplios grandes. Que sean finitos porque son un hilo bastante finito. Para mantitas de bebé que queráis de verano o para alguna ropita de bebé. También puede quedar muy chula y muy moderna que te le dé otro rollo. Para camisetas o para top de verano. Un top de verano con unos tonos así con el tonito vaquero o con este azul. Puede quedar también muy muy chulo. En definitiva para prendas de verano. Para todo lo que se os ocurra que pueda llevarse en verano. Otra cosa que me parece interesante comentaros es que sobre todo los que tienen la base más blanquita. Este a lo mejor no porque tiene más tonos rosa y demás y tiene más tonos beige. Pero los que tienen base muy blanquita se pueden combinar. No tienen mucha diferencia con otro algodón que ellos tienen que es el Nature Cotton. Que es blanco completamente. También lo tienen en tono crudo. En tono natural que es como más marroncito. Y pueden combinarse bastante bien aunque el Nature Cotton es un poquito más fino. Pero si por ejemplo quisierais hacer una sección que tuviera más aire, que tuviera más calado. Que fuera un poquito más vaporosa que esta. Y meterle una franja por ejemplo en un chal con este. Puede quedar muy 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 chulo. Así que me parece una interesante combinación. Así que yo os la dejo. Porque ya sabéis que a mí lo que me gusta es que con estos vídeos os inspiréis para vuestros proyectos. Ahora mismo soy muy 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 feliz con toda esta gama de colores encima de la mesa. Bueno, ya sabéis que yo además soy teñidora y trabajo con mi amiga Celia en Mandragora Yarns. Entonces me gusta mucho este tipo de hilados porque son más especiales. Tienen unos colores más chulos. Hacen unos efectos muy bonitos. Y tejidos quedan increíbles. Y la verdad es que esta gama de colores me tiene súper enamorada. Tengo evidentemente mis claros favoritos. Y me gustaría que ahora mismo me dijeras cuál te gusta a ti más. Pero los vamos a ver un poquito más en detenimiento. Ahora. Los he apartado como en dos grupos. Los que tienen más parte blanquita con distintos tonos. Por ejemplo este que tiene rojo, azul, verde. Luego este que tiene tonos grises. Este es de los más sobrios. Es de los más sencillitos. Pero a mí es de los que más me gustan. Porque me gustan mucho estos tonos. Los veo muy ponibles. Y me gustan mucho. Me gustan más que otros que tienen muchos colorines. Este que tiene una base blanca. Pero luego tiene un rosita muy clarito. Un beige. Grisecito. Y amarillo. Que también es muy chulo. Lo veo muy veraniago también. Este que tiene tonos tierras. Y rosas combinados con el blanco. Todos estos tienen en común que tienen la parte blanca. Y este es mi preferido. Porque es el que tiene como tonos vaqueros. Que es azul clarito. Y azul más oscuro. Combinado con blanco. Y este para una prenda de verano por ejemplo. Para una camiseta. Pues es muy chula. Estas son las gamas. La gama de color que tienen en base blanco. Que tienen cinco colores ahora mismo. Estos son los que tenemos ahora disponibles. Y me parecen muy muy chulos. A mi parecer son los que más me gustan. Son los más simples. Pero los veo más claritos. Con una gama de color más definida. Porque además el tono blanco ayuda a que los colores se vean mucho más. Y para mí son los claros ganadores. Y luego por otra parte tenemos los que ya tienen una base de color y mezcla. Que no tienen la base blanca por así decir. Este que es rosita, gris y morado. Que de esta gama es mi preferido. Y eso que no soy de rosas. Pero es muy muy chulo. Este que tiene un gris tirando un poquito marrón. Azules. Y este que me parece muy veraniego. Que es una base como un color limón muy 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 clarito. Con tonos verdes. Que también me parece muy guay. Y estos son los que tienen la base cambiada. Que no tienen la base blanca. Que tienen color. color. Antes de terminar de montar este vídeo. He tenido que añadir este directivo de vídeo. Porque me han llegado dos colores nuevos de Art Cotton. Y como todavía no estaba el vídeo montado. He decidido que teníamos que enseñároslo. Para que tuvierais toda la gama de color. Intento siempre que lleguéis con las últimas novedades. Así que estos son los dos últimos colores casi recién horneados que han salido. Este que tiene la base blanca. Azules, rojos y amarillos. Y este lleno de speckles. Con tonos morados. Naranjitas. Y azules. Ahora sí que tenemos todos los colores. Y bueno, en definitiva esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que os hayan inspirado estos algodones. Que os animéis a tejer algo con ellos. Ya sabéis que los tenemos disponibles en la tiendita. En Hilalia Lanas. Y yo por hoy me despido. Cuéntame qué te ha parecido el vídeo. Cuáles son tus algodones favoritos. Qué tejerías tú con ellos. Y ya sabéis que nos vemos en las redes sociales. Que allí tenemos contenido prácticamente a diario. Tanto en Hilalia Lanas como en Duende de los Hilos. Que tenemos todas las semanas un vídeo nuevo en Duende de los Hilos. Con un tutorial, un consejo, una reseña. Así que no olvides suscribirte ahora mismo en el canal si no estás suscrito. Y nos vemos la semana que viene en Duende de los Hilos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!